Bueno, hermanos y amigos, Dios me los bendiga, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? En este hermoso día que Dios nos regala. En esta ocasión vamos a tratar la manera de poder hacer este tutorial, ¿verdad? Y es esta alabanza, ahorita se los pongo ahí. Aprendiendo juntos, ¿verdad? Y es la alabanza, dame fortaleza, señor, de Nancy Ramírez. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es tratar la manera de poder darles a ustedes, ¿verdad? Una forma o lo más fácil que podamos, ¿no? Para que puedan cantar esta alabanza. Es una alabanza que es vallenato, ¿verdad? Y vallenato no es muy fácil tocar, ¿verdad? O cantar, mejor dicho. Así es que vamos a tratar la manera de hacerlo lo más fácil que podamos para que ustedes se gocen en el señor y que podamos juntos, ¿verdad? Aprender. Ok, vamos a entrar ya en materia o en detalle, ¿verdad? Con esta alabanza y espero pues que logremos aprenderla, ¿verdad? Y más que todo que podamos juntos poder encontrarle la mejor manera y la mejor forma, ¿verdad? De poder nosotros cantarla. Ok, vamos a ir a Sol Mayor. Ok, la alabanza original va en Si Bemol. Ok, pero Si Bemol para mí es muy alto, ¿verdad? Y me cuesta mucho con respecto a la bóveda ya que es una hermana que la canta, pues no es muy fácil alcanzar esa nota. Entonces yo lo que hice fue bajarle los acordes a Sol Mayor. Ok, entonces los acordes vamos a usar son sencillos. Vamos a usar Sol, vamos a usar La Menos, vamos a usar Si Menol, vamos a usar este, ¿verdad? que es Bi Bemol Menor, y luego vamos a usar Do, y luego Re, y regresamos también. Ok, son los acordes más fáciles, más prácticos que vamos a estar usando. Entonces, para tocar esta clase o esta clase de melodía, es lo que tenemos que ver cómo vamos a hacer, ¿verdad? No Ok, entonces... Estoy cruzando el río tournament aunque está bien crecido casi agotada Pero voy a seguir Aunque fríquida también mueré Pidiendo fuerza espiritual Y un enemigo gigante Que se cruzó en mi camino Pidiendo haberme vencido Pero me luchas Refrindo hasta el final Bueno, explico esta parte Y es lo que tenemos que ver Cómo es que llevamos estos acordes acá Primera parte Estoy cruzando el ritmo Aunque está bien crecido Casi agotado Vamos a la menor Pero aquí si menor Voy a... Aquí hacemos el... Aquí si bemol Pero voy a seguir Esto hacemos la menor otra vez Y luego caemos re Y luego aquí dice Aunque afligido Hacemos la menor Continuaré Hacemos sol el re Pidiendo fuerza La menor Espiritual Y un enemigo gigante Vamos a hacer dos Que se cruzó en mi camino Esto va rápido, ¿verdad? Y un enemigo gigante Que se cruzó en mi camino Que se cruzó en mi camino Pero me luchas Lo encuentro hasta el final Ok Y un enemigo gigante Que se cruzó en mi camino Que se cruzó en mi camino Si, mi menor Creyendo haberme vencido La menor Pero me luchas No Le F Re Hasta el final Y regresamos a sol Ok Y regresamos lo mismo Ok Una vez más Para ver cómo estamos ahí Si ya no nos No nos volvemos a confundir Ok Vamos ahí Estoy cruzando el río Aunque está bien crecido Casi agotado Lo voy a seguir Aunque afligida continuaré Y de por fuerza espiritual Un enemigo gigante Que se cruzó Que se cruzó Que se cruzó en mi camino Creyendo haberme vencido Pero me luchas Lo encuentro hasta el final Ok Entonces Esto Es lo que a nosotros Nos va a complicar un poco ¿Verdad? Entonces Vamos lento ahí Estoy cruzando el río Aunque está bien crecido Entonces aquí hacemos una subida Casi agotado Pero voy a seguir Ok Vamos a hacer esos tres acordes La menor Si menor Si bemol Menor Y luego La menor otra vez Y luego re Aunque afligido Continuaré Re La menor Pidiendo fuerza Pidiendo fuerza espiritual Y un enemigo gigante Que se cruzó en mi camino Do Do A Y sol Y luego mi menor Queriendo haberme vencido La menor Pero mi lucha Se mudó La enfrento Hasta el final Ok Y aquí vamos El coro ¿Verdad? Dame fortaleza Señor Y no te separa de mí Dame fortaleza Señor Y no te separa de mí Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Que si estás contigo Yo voy a vencer Cuando estoy contigo Que si estoy contigo Que si estás contigo Yo voy a vencer Yo voy a vencer Yo voy a vencer Yo voy a vencer Ok Entonces En esta parte del coro Fácil ¿Verdad? Dame fortaleza Señor Y no te separa de mí Podemos hacer esto También Dame fortaleza Señor Y no te separa de mí Dame fortaleza Señor Y no te separa de mí Porque yo sé Que si estoy contigo Que si estás contigo Yo voy a vencer Porque estoy seguro Que si estoy contigo Que si estás contigo Yo voy a vencer Yo voy a vencer Ok Entonces aquí Entonces aquí Podemos usar esa técnica Y nos va a salir bien La alabanza Se va a escuchar bien Lo único que tenemos que tener Mucho cuidado Porque estoy seguro Que si estoy contigo Que si estoy contigo Que si estás contigo Yo voy a vencer Porque estoy seguro Que si estoy contigo Que si estás contigo Yo voy a vencer Ok Y es todo Y tenemos toda la alabanza Podemos decir Ok Entonces la introducción dice David ¿Vamos a ver? Yo voy a vencer Que si estás contigo ok entonces ok así es el instrumento también entonces ahora voy a ver si me acuerdo fíjense bien y 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 ok la introducción así más o menos la segunda parte verdad que dice y ok y la primera es un poquito complicada verdad y 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 Me les bendiga.